Ya en breve veremos las alineaciones a través de la pantalla de aficionados y bueno, ¿qué es lo que presenta Brandon Mancera, Diego Cervantes para este partido allá en Coapa? Diego Alberto Cervantes, únicamente dos modificaciones de acuerdo al último parado contra los rojinegros Leonardo Palestín en el fondo, línea de cuatro con Rosano Vázquez, Lara y Espinosa Emilio El Pelón, Lara seré el capitán, dos interiores con Ramírez y Arredondo dos enlaces con el Cabecita Rodríguez que lo tendremos a continuación con la categoría sub-23 Bruce Elmes Mari y al frente Pato Salas ya con un hat-trick bajo sus botines y Román Elmozumbito Martínez, es el once que presenta Diego Alberto Cervantes y por parte de los Tigres Alejandro Sí, por parte del cuadro felino tendremos también la alineación en unos instantes pero bueno, lo decías bien, ¿no? El Cabecita Rodríguez que tuvo actividad a mitad de semana en Conca Champions ahora a tener minutos en esta categoría sub-23 para intentar después volver a retomar su nivel en el primer equipo pero bastante atractivo, también lo mencionabas Brandon, pocas adecuaciones y es que cómo cambiar mucho más elementos Brandon si tuviste un 7-3 en el partido anterior Sí, no, totalmente, los dirigidos por parte de Hernán Elizondo al parecer con un 4-4-2, vamos a ver si lo modifica Delgado en el arco, Ordóñez, Aguilar, González y Reynoso como la línea defensiva dos interiores con Sánchez y Bernardo Parra los dos enlaces serán Acevedo y Mariscal y al frente Prieto y Santana una ofensiva que pues viene a la baja, únicamente dos anotaciones en los últimos cinco juegos, ya lo estaremos comentando en cuanto a estadísticas, hablamos el primer tiempo, los primeros 45 minutos en la voz de Alejandro Bat Pues vámonos señores, arranca el partido va a asesorar su silbato el árbitro central Martín Molina y esto arranca a través de la pantalla de aficionados con la tecnología de Siyu Play los saludamos con muchísimo gusto Alejandro Abad y Brandon Mancera importante estos primeros minutos ya retrasan la pelota para la ubicación de Arturo Delgado el arquero, el cancerbero el encargado de evitar los goles en propio arco cerca de él estaba Fernando González el capitán, prefieren venir por sector de la izquierda pero de inmediato el Mesmari recupera el esférico será interesante ver lo que te ofrece el cabecita Rodríguez pues ante jugadores con el límite de edad también lo de Emilio Lara perdón que ha venido perdiendo protagonismo en el primer equipo y que bueno hoy le toca retomar actividad retomar ritmo con la categoría sub 23 la mueve de manos América retrasan para zona de seguridad donde está Leonardo Palestina el arquero casaca número 183 va a venir por el sector de la izquierda ahí donde Franco Rosano buscará tener conexión de primera con el cabecita Rodríguez justamente Franco termina por ahí derribando un poco al 190 hablamos de Omar Reynoso pero bueno ya vuelve a mover el conjunto de las águilas pierden la pelota en la salida sector de la izquierda Tigres quiere de inmediato intentar regenerar las primeras de peligro ole ahí le da la vuelta a la glorieta ahora si levanta el servicio antes hay desvío defensivo Brandon Mancera y tenemos el primer tiro de esquina del partido tan pronto arranca el partido y mandan a los dos laterales al frente tanto Reynoso como Ordóñez a Reynoso le cierran el paso por la zona de la derecha con Franco Rosano y al final terminan cambiando el juego por izquierda para tratar de generar un servicio consiguen la primera jugada de táctica fija los Regio Montanos vendrá el tiro de esquina 1, 2, 3, 4, 5 posibles rebatadores dentro de la misma ya dan la señal el árbitro autoriza que se mueva la pelota aquí va a venir el servicio a la altura del manchón penal pero el rechace defensivo después viene el contrarremate de fuera del área lo intentaba el cuadro felino sin embargo el disparo se va muy pero muy desviado de la portería de Leonardo Palestina y todo va a terminar en saque de meta en estos primeros instantes de partido ahí observamos por supuesto al cabecita Rodríguez bien ubicado en ese extremo izquierdo y bueno el encargado de marcarlo será Omar Reynoso menuda tarea que tendrá el lateral izquierdo de Tigres filtraban la pelota justamente para cabecita Reynoso termina haciendo una buena cobertura la pelota abandona el terreno de juego y vendrá nuevamente el saque de meta para Arturo Delgado el arquero del conjunto dirigido por Hernán Elizondo responsable de esta categoría sub-23 del cuadro de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León deciden tocar en corto ahí con Fernando González el capitán cuidado presión América ahora vienen por sector de la izquierda con Fernando Ordóñez este va a buscar moverla por ese sector Tigres logra salir con pelota controlada ya rebasa la mitad de la cancha aquí filtra en el esférico finalmente bien ubicado Miguel Vázquez retrasa para Palestina Palestina no quiere problemas y termina despejando a tierra de absolutamente nadie esto va a terminar en saque lateral de manos Brandon Mancera en primera instancia aparecía un 4-4-2 por parte de los dirigidos por Hernán Elizondo sin embargo vemos en pantalla un 4-3-3 Mariscal por izquierda Santana al frente como única punta por derecha Acevedo y 3 volantes con Prieto Sánchez y Parra vamos a ver si lo va estirando o modificando durante los próximos instantes la tira Tigres conduce Bernardo Parra el 203 ya la perdió la visita Salas abre por izquierda para el cabecita va a tener la primera el uruguayo en cara a su marca cede se la quieren regresar al cabecita pero antes el cruce defensivo ahí justamente Isco de pecho intentaba recuperar la pelota el rechace le queda al conjunto visitante que intenta salir ahí Omar Reynoso filtra la pelota por el centro del campo la barrida fuerte para el balón ahora la tiene Patricio Salas buscaba el Mozumbito hacerse el autopase termina siendo muy largo y todo va a terminar en saque lateral de manos para el conjunto de los Tigres así que seguimos 0-0 en este arranque de partido en los últimos enfrentamientos entre ambas instituciones son 4 victorias para las Águilas un empate y 5 victorias felinas son los enfrentamientos los últimos 10 puntualmente que han habido y aquí vienen los Tigres la pelota sigue viva no hay fuera de lugar servicio segundo poste primero en la línea se acaba a salvar el América del primero en el partido milagrosa jugada en defensa que terminan evitando el primero del partido Brandon pero cada vez está más cerca que llegue el invitado al partido segunda llegada por izquierda aparece Mariscal mete la diagonal estuvo cerca de hacer contacto Santana y más atrás estaba Acevedo para poder mandar ese misil con dirección teledirigida hacia la cabaña de Leonardo Palestina se salva el conjunto americanista pero ya es la segunda llegada de peligro por parte de los regiomontanos por la zona de la izquierda así que de a poco la visita de Hernán Elizondo empieza a generar peligro por ese sector de la izquierda ahora intentaba salir el conjunto americanista muy larga esa pelota por banda de la derecha ya la mueve de manos el conjunto visitante se pide una falta el árbitro Martín Molina deja seguir la jugada tres cuartos de cancha sector de la izquierda aquí viene Tigres otra vez filtran la pelota excelente el servicio pero antes el cruce defensivo del conjunto americanista para mandar a un nuevo tiro de esquina Tigres está dueñando del partido Brandon en estos últimos instantes cuando toma la pelota Sánchez se da cuenta el pelón Lara que le están haciendo el paso hacia sus espaldas y en ese intento de servicio a Santana termina cortando de buena manera es la segunda jugada de táctica fija que tiene el cuadro que dirige Hernán Elizondo y aquí viene el servicio cuidado ahí ahora si el remate parece que hay desvío a la distancia percibía algún movimiento defensivo por parte de las águilas sin embargo el árbitro central Martín Molina dice que será saque de meta para las águilas de la América pero las últimas tres o cuatro jugadas al menos han sido por parte de Tigres concluyendo en arco de las águilas de la América se toma con mucha calma la salida el cancerbero del conjunto americanista hablamos de Leonardo Palestina ya la juegan ahí en corto va a presionar Tigres prefieren abrir por sector de la derecha con Lara que levanta la pelota buscando el Mesmari por arriba va a ser muy difícil que el Mesmari te pueda ganar una pelota es de baja estatura lo suyo es tomar el balón arrastrarlo y conducir a pura velocidad para intentar ganar en el uno contra uno aquí vienen las águilas dos a la marca retrasan para Franco Rosano este más atrás con Miguel Vázquez ahora con Palestina tiene que venir con el despeje Palestina así lo hace buscando al cabecita Rodríguez le gana en el salto Omar Reynoso y vendrá justamente Reynoso para mover de manos Patricio presionaba retrasan para Reynoso lo comprometen un poco que va a ser el canterano de los tígeres cabecita cerca justamente de esa zona merodeando buscando algún error en la salida por parte de los dirigidos de Hernán Elizondo pero todo termina en calma en los botines de Arturo Delgado que al despejar se termina resbalando buscaban por sector de la izquierda después de dos cabezazos todo va a acabar en saque lateral de manos si y veremos también la labor que puede hacer en defensiva el cuadro regiomontano vemos en pantalla que desde la apertura dos mil once tígeres no tenía un porcentaje tan bajo de goles a favor después de diez jornadas un dato sin duda crítico para los regiomontanos un equipo que está pues de alguna forma siempre situado en la parte alta en cuanto a las anotaciones a favor hablamos que ahora no se les ha brindado y que tienen únicamente dos goles en los últimos cinco partidos sin duda querrán reencontrarse con el gol Alejandro sí correcto una estadística que bueno te dejen claro que hay escasez de gol en la delantera felina pero aquí recupera la pelota línderos del área el rebote quedaba dentro de la misma pero excelente el pelón Emilio Lara despejando y ahora buscando por sector de la derecha con el mozumbito que manda el servicio a Patricio Salas el rechace lo va a ir a pelear Bruce el Mesmari recupera primero el cuadro felino que ya tiene que retrasar no lleva prisa la visita de Hernán Elizondo pasan y pasan los minutos estamos cerca de la barrera de los nueve ya jugados sector de la izquierda otra vez por esa banda van ingresando dos elementos de Tigres al área aquí viene el servicio justo para el rebate de cabeza así lo hacía el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León sin embargo Brandon no con dirección de portería aparece Prieto a espaldas de Aarón a Redondo y también de Isco Ramírez le gana la posición a Franco Rosano en ese testarazo que se termina bueno llega a picar la número 5 dentro de la caja chica defensiva de las Águilas de la América pero se termina yendo desviado muy cerca se queda Prieto de hacer conexión con el arco así que vendrá nuevamente el saque de meta de las Águilas de la América la juegan por izquierda bien abierto por ese sector está Franco Rosano para él el esférico no puede salir con pelota controlada y bueno obligan a Isco a retroceder otra vez a zona de seguridad del cuadro de Cuapa el cabecita Rodríguez viene abierto por izquierda para él la pelota la baja de pecho el uruguayo se apoya con Rosano Rosano le pide que le regrese la cortesía Rosano se lleva su marca que va a hacer Rosano buscaba filtrar el esférico después la pelota en serie de rebotes hasta que llega la calma defensiva mandan todo por un costado Brandon y es saque lateral de varos para el conjunto de los tígeres pocas oportunidades ha tenido Bruce Elmes Mari por la banda de la derecha y fíjate nada más para recapitular lo importante o más bien lo estadístico que fue el último resultado en el 7 a 3 de las Águilas contra los Rojinegros no se daba un resultado así en la categoría sub 20 en la vida o sea desde la apertura 2010 que fue el más cercano fue un 7 a 2 América Necaxa aquel 29 de agosto del 2010 y fíjate nada más quién anotó en aquel partido Diego Alberto Cervantes en lo que fue su torneo con más anotaciones hablando de Cervantes anotó 4 en aquel apertura 2010 vaya dato interesante aquí buscaban al cabecita por sector de la izquierda es muy largo el servicio y otra vez la pelota termina saliendo por línea lateral vendrá Omar Reynoso para poner el esférico en movimiento cerca de él le pide la pelota José Acevedo prefiere jugar ahí en corto presiona América recuperaba por no mucho la pelota Isco y ahora vienen los Tigres esta puede ser interesante ahí había Jaloneo pero la deja seguir el árbitro central si entra al área y conduce puede venir un buen disparo pero prefiere retrasar la pelota y ahí antes el cruce defensivo de Franco Rosano el bozumbito termina derribado no hay nada que dice el árbitro habían levantado la bandera por fuera de lugar así que Brandon América intentando sacudirse el dominio tal vez no tan trascendente pero que finalmente en estos finales está teniendo el conjunto de los Tigres de alguna forma Diego Alberto Cervantes se decanta por Dagoberto Espinoza un tipo con más de características del medio campo más ofensivo en vez de la presencia de Dani Blanco por la zona de la derecha sin embargo ante la presión que están teniendo y con esos pivoteos sobre todo en la zona de la media punta con Sánchez y los botes ligeros de Prieto a las espaldas de los dos volantes interiores de América es ahí donde están generando daño y aquí viene Tigres servicio segundo poste buscaba cerrar la pinza por ese sector el gran servicio del número doscientos dos de los Tigres José Acevedo pero no hubo quien por ese sector se aparecía Leonel Prieto sin embargo la velocidad de la pelota fue mayor y todo termina nuevamente en saque de meta para las Águilas de la América inicio tranquilo Brandon no con muchas emociones siguen esperando a ver quién se anima a romper las líneas y a buscar el primero del partido ha estado hasta cierto punto más cerca Tigres con esas dos jugadas de táctica fija el remate que ya tuvieron vamos a ver si aparece la respuesta de las Águilas que en el partido pasado estuvieron intratables si siete goles ojalá no se hayan acabado los goles de la temporada no en ese partido Brandon no 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 ojalá ojalá que no de hecho ya se ubican como la tercera mejor ofensiva del campeonato si la memoria no me falla América con la victoria anterior así que bueno habrá que ver con un ingreso con Karel Campos o reajustar con las unidades que tenía en el partido anterior para ver si vuelven a generar esa conexión hubo falta favorable para las Águilas de la América sector de la derecha por este lado atento Franco Rosano lo buscaban prefieren venir desde propio sector ahí la tiene Lara abre por derecha Tigres presiona un poco la salida de las Águilas pero no le incomoda al conjunto felino cederle la iniciativa a las Águilas de la América servicio por sector de la izquierda es cortado de excelente manera por el número 202 José Acevedo y ahora vienen los Tigres aquí puede caer el primero dentro del área sector de la izquierda el recorte va a sacar el disparo golazo gol gol de Tigres jugador por sector de la izquierda ya lo decíamos Brandon ha sido la llave para abrir el cerrojo azul crema y por ese sector cae el primero recorte dentro del área disparo de pierna derecha nada que hacer para Palestina y los Tigres señores los Tigres ya lo ganan 1 a 0 buena jugada por izquierda se juntaron ahí entre Mariscal Prieto y Sánchez suelta en el derechazo luego de ganarle la espalda al lateral de las Águilas de la América bien lo bien lo anotábamos eran ya dos y esta fue la tercera llegada de peligro por esa zona al final no buscan el servicio ante la buena marcación de los centrales de las Águilas pero si el disparo para sorprender a Leo Palestina 1 por 0 se pone el partido en casi 15 de juego si me parece que le terminó pasando por entre las piernas al arquero de las Águilas de la América pero gran jugada de la visita que ya se pone al frente en el marcador intenta evitar cabecita que la pelota salga el esférico no evita que así sea y bueno vendrá el saque lateral de manos no le dan la pelota la cabecita hablando no sé si es también no sé la actitud de saberte en el primer equipo y de pronto tener minutos en la sub 23 tal vez no lo encaras con la misma intensidad aquí que bien resolvió Omar Reynoso retrasa ahora para Fernando González el capitán que viene aún más atrás para donde Arturo Delgado toma algunos segundos y ahora viene por sector de la izquierda con Fernando Ordóñez Tigres intentando salir Brandon pero bueno serán importantes los siguientes minutos para el América después del primero del partido ojalá y no se vengan como vendaval Tigres e intenten aumentar la ventaja estadísticamente América en esta cancha número uno ha sabido remar contra corriente en algunas ocasiones ha logrado el empate y en algunas otras ha revertido la situación vemos en pantalla algún dato ahí está el último título americanista en la categoría sub-23 hablando también de la categoría sub-20 en general Tigres fue contra Tigres justamente en el clausura 2022 con aquel marcador 5 a 1 en el global si justo lo que decíamos ya un cruce con mucha revalidad y como no con un antecedente tan importante con una gran final la mueve Tigres el tren la pelota van a venir otra vez por la izquierda debe de ser cuidadoso América por esa banda porque ya le cascaron el primero los Tigres van hacia el centro del campo ahí donde se ubica Diego Sánchez América intentando cerrar los espacios servicio al área cuidado buscaba el remate Joel Santana pero no hay posibilidad de recentro ahora segundo poste la pelota sigue viva pedán fuera de lugar aquí está el segundo de los Tigres quien se anima a pegarle no sueltan la pelota ahora sí pero la saga defensiva haciendo su trabajo Brandon y evitando el segundo del partido ahora vienen las águilas Salas por derecha la pelota fue muy larga y ya recupera el esférico el conjunto americanista en los pies del Mozumbito Martínez este con Bruce Esmelmar y tiene que entrar más en contacto con la pelota por ese sector de la derecha Brandon el número por supuesto de las águilas de la América hablamos del 196 que sabemos que tiene mucha habilidad cuando toma la pelota sí y que ha estado muy bien marcado junto ahí con Sánchez Mariscal y Ordóñez el autor de la notación Mariscal por esa banda de la izquierda así que bueno tendrá que encontrarse los espacios para poder generar más ocasiones de peligro y por supuesto ante los movimientos del Mozumbito también de lo que pueda generar Pato Salas al frente con el apoyo de la experiencia del Cabecita Rodríguez Pato Salas que viene de Hacktrick ¿verdad? en el partido anterior contra Atlas correcto intentará alargar la racha goleadora la tiene Isco el 210 filtrando aquí está el cabeza que le regresaba Salas no se entiende de primera pero recupera el Mozumbito va a abrir por sector de la derecha puede ser interesante para las Águilas la primera que van a intentar llegar a línea de fondo así lo hacen pero antes el cruce defensivo por parte de Fernando González y todo termina en el saque lateral de manos para las Águilas de la América revivimos la jugada anterior Brandon aquí está el servicio atrás para Prieto este se termina apoyando y el disparo que llevaba con iba con dirección a puerta sin embargo estuvo buena la cobertura de Miguel Ángel Vázquez y en la última acción de peligro de América vimos el paso por la derecha de Dagoberto Espinoza ya lo mencionábamos un tipo que tiene bastante en cara y que puede llegar con facilidad a la línea final del campo y el movimiento hacia la media punta metiéndose Bruce el Mesmari por detrás de los dos delanteros de las Águilas así que de apodo comienza a generar peligro América las Águilas son la segunda mejor ofensiva del clausura 2024 con esta con esa goliza que le pusieron a los rojinegros terminan por ponerse en lo más alto en cuanto a las anotaciones a favor hablamos ya la mueve de manos el conjunto americanista buscan al Mozumbito dentro del área se da la vuelta saca el disparo centro pero ni Patricio Salas ni tampoco Cabecita Rodríguez pudieron empujar el esférico a el arco defendido de Arturo Delgado y aquí otra vez las Águilas ahí observamos como venía el servicio pero bueno todo va a terminar en saque lateral de manos favorable para el conjunto de los Tigres de la U América pues al menos ya evitando que el momento de Tigres termine siendo viéndose reflejado de alguna u otra manera con el segundo del partido pero también las Águilas Brandon con poco volumen de juego al frente para buscar el empate y a pesar de que empujan a la línea defensiva Pato Salas muy cerca del central por derecha hablando de González y Mozumbito sobre Aguilar de hecho en la última acción Mozumbito pica primer poste el trazo es a segundo Pato Salas se queda a la mitad del servicio y Cabecita Rodríguez no termina entendiendo esa acción en ofensiva la pelota que se escapaba por toda la banda de la derecha en referencia a la ofensiva Regio Montana pero de a poco comienza a generar peligro América justamente por la banda de la derecha por esa misma donde han tenido los los mayores sufrimientos vamos a decirlo así en lo que va del partido y volvemos a vivir la repetición del gol sector de la izquierda recorte y gran gol por parte del conjunto de los Tigres que con este pues esfuerzo defensivo terminan por abrir el marcador en Cuapa y esto sigue uno a cero para el conjunto de los Tigres justo ahora salen desde el propio sector presionaba Isco recupera el elemento número doscientos sesenta y siete Franco Rosano ahora con Emilio Lara que hoy porta el gafete de capitán ¿verdad Brandon? Sí, hoy Emilio Lara sale al terreno de juego con el gafete de capitán el partido anterior lo hizo Néstor Araujo dos tipos ya de experiencia Emilio Lara cuando toma la pelota Tigres con cierto peligro ahí en la cintura de la cancha de a poco se van animando ya sueltan más a Dago Espinosa por derecha Franco Rosano ya cruzando el Ecuador del terreno de juego e insisto ya los dos puntas de América pegados a la defensiva y cuidado Tigres buscaba meterse hasta la cocina todo termina en el otro sector con un contragolpe interesante del conjunto americanista pero bueno hay desvío y vendrá el saque lateral de manos por sector de la derecha para Tigres despeje queda corto recupera Rosano ahora el balonazo dentro del área sale de muy buena manera Arturo Delgado que deja correr un poco más la pelota y después la toma para venir con el despeje de saque de meta lo hace de manos por sector de la izquierda con Omar Reynoso este búsqueda al frente presiona América recupera la pelota mitad de campo retrasaban no hay posibilidad de al menos con un par de toques llegar hasta área rival así que América tiene que construir la jugada desde propia cancha estamos muy cerca de la barrera de los 22 22 minutos de tiempo corrido y aquí se equivoca de fea manera Miguel Vázquez regala la pelota y puede ser el segundo de los Tigres la visita quiere el segundo el segundo pégale no se animaron y terminan permitiendo a las águilas poder recuperar la pelota y aquí viene Bruce Elmes Mari sector de la derecha para el Mozumbito dentro del área está por supuesto Salas y también el cabecita retrasan van a levantar la pelota y hasta el cabecita marcaron una falta me parece Brandon Mancera atento el árbitro Martín Molina pero ya había picado al espacio el uruguayo y al momento de rematar la cabeza me parece que termina empujando al defensivo de Tigres y es por eso que la jugada solo quedará en la anécdota cerca el primero de las águilas justamente te iba a mencionar de uno de los que no había aparecido tanto Isco Ramírez que levanta la bola y al corazón del área defensiva de los Tigres cerca del manchón penal y el testarazo por parte del cabecita al final termina cometiendo la falta pero agarran en contragolpe absoluto a los Tigres tanto a Parra como a Sánchez corriendo de cara a su propia portería abren de buena manera la cancha y en tres cuartos sueltan con Isco y este logra conexión con el cabecita intentaba Patricio Salas lo jalonean el árbitro no concede la infracción finalmente si me parece que la ha marcado y le da algunas indicaciones tanto al árbitro como a la defensa central pero empieza empieza a vivirse el mejor momento de las águilas de la América con par de jugadas peligrosas ya lo relatábamos lo vieron a través de la pantalla de aficionados en el anterior se marcó un empujón por parte del uruguayo sobre Omar Reynoso y además a destacar aunque ya era inválida la jugada Brandon el gran atacadón de Arturo Delgado que bueno hasta que no pite el árbitro tú tienes que hacer tu chamba y él se lanzó para evitar lo que pudo haber sido el primer gol del partido para las águilas si en este caso el guardameta dijo bueno yo mientras el árbitro no pite no haga sonar su silbato yo voy a lanzarme para tener una foto más para mi colección en ese álbum ¿no? si seguramente seguramente y ahora recupera América rebasa la mitad de la cancha Bruce Elmes Mari va a levantar el servicio ahora si se mueve el cabecita parecía que estaba en posición correcta pero antes a Arturo Delgado sale se cuelga de la pelota y sale ahora por sector de la derecha Tigres es la ofensiva con menos producción total de goles en el torneo un dato que hasta el momento no se está visualizando en el resultado sin embargo veremos cómo se va gestionando lo que resta del partido uno por cero nos mantenemos bueno anotación por la banda de la izquierda a través de los pies de Mariscal y ya nos acercamos a los veinticinco de nuevo casi veinticinco minutos cabecita le cede la pelota Franco Rosano buscaba filtrar para el Mozumbito no se entendieron entre uruguayo y mexicano y bueno le facilitan la tarea a Arturo Delgado que cada vez que tiene la pelota Brandon se tarda yo creo que un poquito más de lo que el reglamento supuestamente ampara si trata si trata de tomársela con calma con cierto timing el marcador les favorece y el posicionamiento también aquí vienen las águilas linderos del área Salas pégale no pueden darle el espacio así que prefiere ceder para el cabecita Rodríguez ahora la tiene Isco abre por izquierda para Franco Rosano este lateral izquierdo que me gusta bastante en los partidos que lo hemos seguido puede mandar un buen servicio así lo hace tiene que venir el manotazo por parte de Arturo Delgado pero la posibilidad sigue viva para las águilas de la América Bruce Elmes Mari sector de la derecha dos a la marca tiene que retroceder ahora desde segunda línea llega el conjunto de Cuapa Mozumbito que hace Mozumbito cede para Elmes Mari va a abrir por sector de la izquierda ahí donde llega perfectamente bien habilitado Franco Rosano que buscaba levantar la pelota no lo hace hay rechace después presiona quiere recuperar el esférico la tiene cabecita Rodríguez aquí sigue el uruguayo que va a ser el cabecita el primero del América el arquero Arturo Delgado aguantó ahí pegado a su primer poste y ante el disparo me parece de Bruce Elmes Mari termina evitando Brandon Mancera el empate en el partido es lo que te puede generar el cabecita Rodríguez en tres cuartos de cancha te dejo en esta y cuidado otra vez las águilas se van a animar el disparo hay porteros señores el vuelo de Arturo Delgado se puso la capa y llevaba sello de gol esta posibilidad en la anterior veíamos lo de Bruce Elmes Mari y Brandon pero América quiere el empate sí o sí veamos en primera instancia lo de cabecita Rodríguez que se le deja Bruce Elmes Mari este trata de partir la portería en mil pedazos sin embargo la ubicación es buena por parte del cancerbero y en segunda en la segunda acción Isco saca su varita mágica se quita uno de encima y con parte interna suelta el disparo pero este es atajado a una mano por parte del cancerbero delgado aparece delgado sin embargo en una de por ellas andaba pasando y ya empieza a ser factor el arquero de los tígeres justo ahora sale en el área chica se cuelga de la pelota y cierra cualquier posibilidad de gol para las águilas del América pero ya al menos un par Brandon ha tenido el arquero de los tígeres para mantener esto uno a cero aquí viene el cuadro felino mitad de la cancha la mueve Bernardo Parra el número 203 ahora van a recargar el juego por sector de la izquierda por esta banda encontraron el primero el descuento y aquí podría venir otra peligrosa Tigres mandando el servicio antes la barrida ya buscaba a Joel Santana el 206 pegarle al esférico y ahora viene el contragolpe de las águilas del América comandado por el cabecita Rodríguez que le filta el mozumbito que va a hacer el mozumbito retrasa para cabeza pégale cabecita así lo hace pero antes el cruce defensivo y todo termina en tiro de esquina para el conjunto de las águilas del América creo que en esta última acción debió pegarle el mozumbito aquí vemos la acción de Isco Ramírez que suelta la pierna ante la marca del central por derecha González y la buena la buena atajada del guardameta delgado delgado en esta última parece que mozumbito tuvo que soltar el zurdazo sin embargo termina aguantando la posición del cabecita tratando o visualizando desde su perspectiva que él tenía un mejor panorama y vendrá el tiro de esquina América lo intenta segundo poste la pelota queda ahí pero después el rechazo defensivo Tigres no ha tenido ya alguna oportunidad de cara al marco de Palestina servicio en profundidad muy largo pega el grito Arturo Delgado recoge ahora la pelota ante la presión de Pato Salas y bueno vendrá con la salida ahí en cortito dentro de su área la mueve Tigres sector de la izquierda comprometer un poco la pelota en el árbitro asistente dice que no salió el esférico el cuadro felino joder me ha quedado de ver el cabecita no se ha arriesgado a tomar la pelota encarar al rival Brandon y poder marcar esa diferencia de un jugador hecho y derecho ya en la primera división y también otro de los que comienza a aparecer de a poco es Isco Ramírez ahora sí que mientras el el respirar de la pelota se encuentre bajo los pies del dorsal número 210 de América a su vez también con los movimientos de Bruce Elmes Mari y de a poco se ha soltado cabecita en estas últimas dos acciones para generar los espacios tanto para Pato Salas como Mosumbito creo que ahí América está encontrando ciertos espacios cuando la bola se encuentra en los pies del 210 toma la pelota Omar Reynoso camiseta número 190 decide retrasar para su arquero Arturo Delgado que se equivoca regala la pelota en saque lateral de manos y vendrán las Águilas de América este Isco Ramírez te ha puesto el almuerzo mi querido Brandon a que su papá le va al Real Madrid si no de dónde lo sacó el nombre no no y además es por su parecido con justamente con Francisco Alarcón es justamente por eso el 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 sobrenombre de Isco así que vendrá el conjunto felino otra vez por sector de la izquierda van a retrasar en linderos del área el disparo cuidado con dirección de portería pero también a la ubicación precisa y exacta de Leonardo Palestina para poder venir con el saque de meta al terminar este partido no se pueden perder el Chivas contra León en la categoría sub-23 a las 12 del mediodía así que doble cartelera Alejandro por aficionados 180 minutos divididos por supuesto en el 2 tendremos emociones para rato en este sabadito si así que no se pierdan el Chivas contra el conjunto de León también en esta categoría sub-23 pelota favorable para las Águiles de la América ya la mueve Isco Ramírez vienen ahora por sector de la izquierda ahí donde Franco Rosano busca filtrar la pelota se le dejan a cabecita se hace el recorte y le pega puede ser interesante terminan desarmando al uruguayo imagínate tener menos de 23 años Brandon y en tu proceso formativo te digan hoy te toca marcar al cabecita Rodríguez no bueno en primera la responsabilidad para mantener la meta en cero te dijo en esta y cuidado disparo de fuera del área pero excelente recuesta Leonardo Palestina si y en segunda pues tratar de escalonarse bien tanto González como Reynoso para poderlo detener ante esos ya regates característicos de Jonathan Rodríguez que comienza a ejecutar con facilidad pelota en profundidad buscaba Isco Ramírez es cortada por la saga defensiva comandada por Fernando González el capitán del equipo de la U ahora viene Reynoso el 190 que toca de primera Tigres no pasa más de 10 segundos la pelota con el jugador que la tenga en su momento van a venir a intentarlo nuevamente allá por la izquierda donde Ordóñez intentará generar profundidad Tigres bien marcado bien posicionado atrás las águilas del América vuelven a filtrar la pelota no se entendieron la regalan para Leonardo Palestina que ya sale por la misma y vendrá con el despeje Brandon Mancera y fíjate nada más para recapitular el dato que ya lo comentabas lo difícil que puede ser marcar a Jonathan Rodríguez el cabecita justamente González el central por derecha el 185 todavía ni siquiera ha registrado con los Tigres cuando cabecita ya estaba gestionando su su debut en aquel 2016 con el conjunto de Cuapa vemos ahí las estadísticas así que el dorsal número 11 de América en su debut en Liga MX por supuesto el 17 de julio del 2016 al tiempo que vemos en pantalla que Tigres le ha ganado al América en 4 de los últimos 5 juegos en fase regular un dato vamos a ponerlo crítico para el cuadro de Cuapa sin embargo el último título que conquistaron fue precisamente contra los que hoy tienen en frente en el Liga de Cuapa si así que esa estadística puede agrandarse favorable para Tigres y siguen conservando la ventaja en este momento 1 a 0 usted lo vive y lo goza a través de la pantalla de aficionados con la tecnología de Ciuplay los acompañamos Brandon Mancera y este quien les habla Alejandro Abad intenta salir Tigres la pelota pasa hace el esfuerzo más reinoso es muy larga el esférico así que vendrá el saque lateral de manos para las Águilas del América ya la mueve Franco Rosano no tiene que dejar ir el momento el conjunto de Cuapa cuidado ahí suelta la pelota el arquero que dice el árbitro está marcando fuera de lugar levantó la bandera el árbitro asistente el asistente número 1 Luis Javier Zamora no se la piensa dos veces y pone fuera de lugar pero buen movimiento del cabecita Rodríguez saltando la línea Miguel Ángel Vázquez con ese trazo y ya le andaba ahí botando la pelota al cancerbero delgado que hasta el momento ha hecho un muy buen trabajo le querían comer el mandado al arquero de Tigres así que vendrá ahora el conjunto felino por el sector de la derecha señor Brandon Mancera estrenamos sección el partido pasado y las redes se volvieron locas de dónde sacaron ese joven tan tecnológico de qué año vino de qué planeta lo trajeron tendremos nueva dosis de tecnología más adelante bueno pues no sé si se volvieron locas las redes sociales pero estuvo bueno estuvo interesante y lo tendremos para este medio tiempo una cápsula de tecnología por parte de su servidor así que no se despeguen si vayan por a volver a rellenar el cafecito pídanse los chilaquiles pero estén muy pendientes que se viene una cápsula de tecnología en donde analizaremos un par de jugadas que se han presentado en estos primeros 45 minutos seguramente una de ellas el gol de los Tigres que estuvo muy bien organizado por ese sector de la izquierda ya salen las águilas de la América con Emilio Lara ahora este regresa para Fernando González gana metros el conjunto americanista cerca de la mitad de la cancha aquí está Rosano levanta el esférico para Patricio Salas que de primera manda el servicio Mozumbito dentro del área pégale Mozumbito prefiere retrasar ahora si al cabecita lo va a soñar el uruguayo otra vez Arturo Delgado llevaba sello de gol el disparo del número 11 gran recepción del Mozumbito ve el movimiento del cabecita y saca el disparo de pierna derecha abajo donde duele Brandon pero ya ya hay que ponerle hay que ir mandando hacerle estatua para Arturo Delgado que manera de evitar el gol del empate le queda servida la bola al cabecita Rodríguez y en ese disparo suelta la pierna pero la tajada es espectacular abajo bien lo anotabas a donde duele y aquí viene el tiro de esquina primer poste pasa la pelota cuidado ahí buscaba cerrar en el otro lado después hay un ligero roce contra el arquero Arturo Delgado que bueno también termina quedándose con la pelota pero ya son varias Brandon tocan y tocan y tocan la puerta el conjunto de las águilas de la América pero no le abren y el tiempo sigue su marcha ya cercanos al 38 de esta primera mitad en esta última Pato Salas abre por la zona de la izquierda para jalar a uno de los centrales Mozumbito aprieta por el corazón del área de los Tigres y es ahí donde aparece el espacio en el perímetro del área para el remate de Jonathan Rodríguez comienzan a hacer estos movimientos para mover la saga defensiva de Tigres y así encontrar espacios oportunidades para tratar de empatar el partido buscaba ir al frente Tigres con Leonel Prieto todo termina ahora en propia cancha buscaba venir por sector de la izquierda de primera el pase filtrado termina siendo rebotado en el en la saga defensiva de las águilas y es por eso que la pelota le sigue perteneciendo al conjunto felino ahí no hay mucha precisión en la recepción finalmente Tigres logra quedarse con la pelota el desvío sale Palestina deja que el esférico ingrese a Suárez y ya la toma a dos manos ha estado bueno el partido me parece que tal vez un gol más se reflejaría Brandon un poco más el trámite del encuentro sí desde luego y también me gusta la la proposición por parte de Hernán Elizondo que no baja sus tres puntas te dijo en este y cuidado Mozumbito intentaba darse la vuelta terminan robando la pelota el árbitro Martín Molina marca la infracción ahí antecito de la mitad de la cancha y vendrá la posibilidad de la pelota detenida favorable para los Tigres ahí Mozumbito que pisaba la número 5 suelta atrás el servicio el cabecita que buena atajada insisto aunque iba ligeramente centrada hacia la humanidad del guardameta sin embargo bueno hay que llegar ahí a esa a esa zona y con la potencia del disparo de Jonathan Rodríguez bien lo bien te lo comentaba Hernán Elizondo me gusta lo propositivo que está haciendo en este partido porque no se tira atrás mantiene las tres lanzas con Santana Mariscal y Acevedo y los tres volantes internos que tiene los mantiene en la misma zona presionando al frente Tigres buscan ofender se terminan ahogando ahí en la jugada ya recuperan las Águilas del América el despeje el Mesmari cuidado pueden perder la pelota y meterse en complicaciones suéltala al final se la robaron y aquí viene Tigres tiene que bajar a Rosano para recuperar el esférico y luego ahí le hace un extraño a Palestina Brandon que en dos tiempos termina despejando la pelota si Palestina que es más más zurdo por supuesto que diestro le queda la bola botando a su perfil diestro y bueno al final termina sacando el problemón que ya se le venía tras el servicio hacia esa zona de Rosano ya rebasamos los 40 40 minutos de tiempo corrido Tigres lo sigue ganando 1 a 0 en Cuapa como visitante a través de la pantalla de aficionados con la tecnología de Si You Play jornada 11 categoría sub 23 de la liga MX aquí viene Tigres buscan profundizar con Omar Reynoso recupera las reglas de la América el cabecita se quería llevar a dos elementos del conjunto de Tigres pero excelente la labor defensiva por parte de Lionel Prieto después aquí hay falta ya la marca el árbitro y vendrá una pelota favorable por derecha para el cuadro universitario este momento buen encuentro Brandon el árbitro cumpliendo estando en el momento indicado marcando de forma correcta ha sido un encuentro muy fluido me parece que el tiempo de reposición seguramente no excederán los tres minutos sin duda tendremos dos tres minutitos a lo mucho por lo que se ha desarrollado los Tigres otra vez por izquierda ole ahí ingresa al área trata de mandar el servicio pero antes la barrida y el árbitro termina dictaminando saque de meta pero ha sido un dolor de cabeza ese sector de la izquierda del conjunto de los Tigres vuelve a aparecer Mariscal pedían un penal sin embargo el árbitro dice que se ponga de pie y que saque desde su meta palestina cuando Mariscal encaraba a la zona derecha de la defensiva tanto de Dago Espinosa como Emilio Lara y luego aquí Franco Rosano se volvió loco le pegó el zurdazo a la pelota en linderos del área y terminó mandándola al demonio cuarenta y dos minutos ya de tiempo corrido vendrá el despeje por parte de Arturo Delgado y ahora esperar a que termine el primer tiempo si es que nos vamos con este marcador Brandon Mancera y al terminar este partido no se pueden perder el Chivas contra León todo a través de la pantalla de aficionados con la producción de Si You Play categoría Sub-23 un Chivas contra La Fiera que parece estar también muy entretenido si equipos con mucha pero mucha tradición en el fútbol mexicano así que vaya por la botana invite el almuerzo quédese en casa y disfrute de esta doble cartelera que tenemos para todos ustedes aquí a través de aficionados la pelota le rebota al Mozumbito y eso le facilita la labor defensiva al cuadro de los Tigres va al frente el conjunto felino eso parecía falta el árbitro está muy cerca Brandon la termina marcando Martín Molina y será pelota detenida favorable por sector de la izquierda para el conjunto de los Tigres una nueva jugada de táctica fija para los dirigidos por Hernán Elizondo ahí veíamos el avance de Sánchez y lo termina bajando en esa zona me parece que fue Dagoberto Espinosa si la vista no me falla así que tendrá la posibilidad Tigres para meter varios elementos al área y tratar de sumar uno más al tablero en estos primeros 45 si sería muy diferente irse al mediotiempo con ventaja de dos que como hasta ahora lo han logrado con un único gol pone la barrera a distancia el árbitro central Martín Molina dos elementos en la barrera entre ellos el cabecita Rodríguez uno dos tres cuatro cinco seis rematadores dentro del área servicio segundo poste se queda amarrado Palestina pero antes el cruce defensivo por parte de las Águilas de la América habían levantado la bandera me parece Brandon y será la pelota favorable para el conjunto de Cuapa a nada de que lleguemos a los 45 minutos de tiempo corrido si y me parece que ha sido me parece que ha sido o ha merecido más América por lo que ha generado por las buenas atajadas de Delgado tal vez si tuviéramos uno a uno pues nadie diría diría nada sin embargo estamos cero a uno quien la meta gana tan sencillo como eso si correcto y bueno el árbitro nos hizo caso no agregó absolutamente nada señoras y señores y bueno termina el partido y el conjunto bueno el primer tiempo mejor dicho y el cuadro de Tigres se lleva la ventaja parcial de este encuentro Tigres lo ganan a cero vamos a la pausa y estamos de regreso al parecer se vienen un par de modificaciones de primera instancia me parece que Sebastián Martínez para replantear el medio campo sigue la ubicación de Jonathan Rodríguez por izquierda el que sale Sarona Redondo y es el silbatazo del árbitro y se detonan las emociones de la parte complementaria entre América y Tigres categoría sub-23 del torneo clausura 2024 lo estamos viviendo a través de aficionados con la tecnología de C-U-Play Sebastián Martínez ubicado en la zona interior del esquema táctico de Diego Alberto Cervantes manda la pelota por derecha en busca de Bruce y el corte es defensivo por parte de Ordóñez recupera Tigres los de Hernán Elizondo que no se metieron atrás luego de llevarse el resultado arriba va por izquierda aquí Rodríguez busca el frente de ataque Pato Salas termina tratando de generar un despeje la pelota que se mantiene en tres cuartos de cancha y habrá posesión de táctica fija para Tigres Alejandro primeros instantes de la parte complementaria el obligado son las águilas de la América habrá que ver si no se desesperan ese trámite del partido dejan algunos espacios para la causa felina que con el 1 a 0 por supuesto arrancan con mucha calma esta parte complementaria hacia piernas en el frente de ataque Santana no le permiten el paso moverá Palestina desde su zona baja Sebastián Martínez y este por la banda de la izquierda para Franco Rosano en el frente de ataque se mantiene en movilidad el Mozumbito Martínez estáticamente Pato Salas la bola con Dagoberto Espinoza quien se bota es el Mozumbito ahí entre los tres interiores entre Sánchez y también Parra a su vez también Prieto que baja para generar una media punta detrás de Santana aquí el Mozumbito se presenta en tres cuartos de cancha por la avenida central toca atrás para el pelón Lara este se le iba la pelota parecía con un extraño la número cinco avanza América aquí está Miguel Ángel Vázquez le van haciendo el movimiento por izquierda decide tocar atrás con Isco Ramírez este levanta la pelota por derecha el control es bueno por parte de Bruce el Mesmar y sin embargo la marca es perria Bruce el Mesmar y mete el centro ya la tiene el cancerbero una vez más sí jugada interesante por sector de la derecha sin embargo no logra prosperar atento el arquero Arturo Delgado que sin duda alguna hasta este momento es la figura del partido habrá que ver cómo soluciona esta parte complementaria Tigres también me parece que cometer un error si le cede por completo la iniciativa a las Águilas de la América sobre todo porque en la banca Brandon hay elementos que podrían marcar la diferencia cuando ingresen a la cancha sí desde luego uno de ellos es Karel Campos Karel Campos y Antonio Álvarez por parte de las Águilas ya estaremos comentando quién de Tigres entre los que visualizo es Juan Luna un tipo que desborda con mucha facilidad por la zona de la izquierda la bola al frente Prieto avanzan por izquierda con Acevedo a este le hace el movimiento mariscal y la pelota ya la tiene el autor de la única anotación del partido cuando vemos que hay posición adelantada sí desde la primera intención de toque me parece haberlo detectado sin embargo bueno ya sabemos que el árbitro asistente tiene que esperar un momento más para ver cómo va la jugada y termina levantando la bandera así que ya están en las Águilas de la América Miguel Ángel Vázquez con Sebastián Martínez se va mostrando por derecha Dago Espinosa a su vez también amplía un poco muy pegado a la banda Bruce Elmesmari Miguel Ángel Vázquez ahora va a volver a cruzar la línea en busca de Pato Salas la pelota que pica hacia la ubicación de Bruce Elmesmari pero el guardameta sale defildea bien la pelota y ya la tiene en su posesión arrancó pues semi agitado el partido sin embargo le ha tratado de poner control el cuadro regiomontano para seguir manteniendo la ventaja despeja el guardameta la tiene el cabecita Rodríguez al cabecita le va haciendo la pasada Isco por izquierda prefiere con el Mozumbito Mozumbito por derecha para Bruce viene Bruce el guardameta todavía Bruce gol 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 de la América Bruce Elmesmari en una Bruce Elmesmari en dos y luego hasta ciertas flexiones lagartijas en su festejo con el Mozumbito Martínez el partido se pone uno por uno Alejandro Vaz si lo había vuelto a hacer Arturo Delgado en el primer remate de Bruce Elmesmari sin embargo bueno la pelota le vuelve a quedar al número 196 de las Águilas de la América que con una segunda oportunidad no la iba a desperdiciar vuelve a disparar hacia puerta y encuentra el gol del partido en estos primeros instantes antes de los primeros cinco minutos del arranque de la parte complementaria América ya lo empató uno a uno Sebastián Martínez Bruce Elmesmari de tres dedos para el Mozumbito y viene el Mozumbito Mozumbito para Pato Salas este trata de enganchar hacia su zurda Pato Salas por izquierda para el cabecita Rodríguez le va a pegar cabecita el zurdazo que baja desde los aires de la cancha número uno el guardameta Delgado así que América viviendo buenos momentos tiene que aprovechar el embrión anímico de haber encontrado el empate prácticamente de inmediato en este segundo tiempo y ahora tratar tratar de aumentar la ventaja y de no darle oportunidad a Tigres Brandon de que se levante de que encuentre el momento de ahora ir a buscar el gol de la ventaja para cualquiera de los dos de las dos escuadras y que importantes para América el tratar de haber conseguido esta anotación porque ahora ya con ciertos pasajes de vendavales en cuanto a los ataques hablamos se sueltan una total inyección anímica luego de lo conseguido en el partido anterior y ahora que ya están empatando el juego para el cuadro de Hernán Elizondo no es tan bueno sin embargo se mantienen con la presión al frente siguen proponiendo Iván por derecha Acevedo toca atrás la bola para Reynoso a este se le muestra Bernardo Parra levanta la cara Bernardo por esa avenida central y el cambio de juego manda el asteroide por izquierda Ordóñez levanta la pelota por el perímetro hace el amague Mariscal que buena jugada Mariscal buscaba el servicio pero el corte es preciso de Dago Espinosa tiro de esquina por izquierda para el conjunto Regiomontano y es que en el eje del ataque Kevin Mariscal ha sido el hombre más importante por parte de Hernán Elizondo intentó llevarse a su marca sin embargo bueno cuando mandó el servicio terminó todo en tiro de esquina y observaremos por supuesto la repetición del gol del empate ahí estaba el primer impacto gran atajada después el rebote con mucha suerte le vuelve a quedar a Bruce Elmesmani y en esa segunda oportunidad Brandon no desperdicia el chance y cayó el gol del empate si le termina queriendo una buena asistencia a Pato Salas cuando buscaba un control para tratar de impactar con derecha digo su pierna más hábil de Pato Salas es la zurda sin embargo estando ya dentro del área pues sin duda el número 214 lo iba a intentar eso digo desde mi punto de vista pero está la anotación de América uno por uno 52 de juego a través de aficionados vuela la pelota nadie le pone anestesia Sebastián Martínez y en esa zona también se encuentra Franco Rosano muy de cerca a la acción mueve América desde atrás Mozumbito aguanta retiene se quita uno de taquito de lujo se comienza a soltar Román Martínez toca con el cabecita Rodríguez aquí el Mozumbito buscaba en la zona interior a Isco Ramírez termina recuperando el cuadro felino a través de las piernas de Kevin Mariscal mueven atrás en la zona de contención y ahora González Reynoso le pone calma Tigres luego de recibir el empate en esta jornada número 11 por Doñez de nueva cuenta Mariscal se ubica por izquierda Acevedo tocan atrás con el guardameta delegado ahora Reynoso le hacen ciertos movimientos tanto Prieto como Santana mueven en tres cuartos de cancha busca quitar la número 5 Isco Ramírez Sebastián Martínez no puede quedarse con la posición de la pelota le va a quedar aquí al cuadro Reggio Montano hace el enganche Sánchez aquí para van tocando en corto de seguridad Sánchez atrás y ahora el número 28 Ordóñez busca con Prieto este por derecha Reynoso de nueva cuenta va a tocar con el capitán casi 55 de juego se nos han ido Alejandro estamos uno por uno si ya lo decíamos América tiene que aprovechar el momento y justo lo va a intentar en esta jugada pero antes el cruce defensivo yo insisto me parece que el cabecita Rodríguez debería de meterse más en el partido Bruce lo ha hecho por la derecha de hecho el autor del gol pero por el sector de la izquierda no ha pasado mucho en consideración del ataque del conjunto americanista y finalmente bueno Tigres por ahí encuentra alguna y te casca el segundo y ahora a ver sácales el empate y la voltereta yo creo que no debe dejar ir más tiempo América para intentar encontrar el gol de la ventaja van por derecha buen control se van a llevar a Franco Rosano buscan quitárselo a Cebedo Franco Rosano hace la cobertura y el árbitro abanderado número uno Luis Javier Zamora está indicando que hay saque desde la puerta de Leonardo Palestina 55 en este preciso momento Vázquez levanta el asteroide por toda la cancha ya Bernardo Parra tiene la posición de la pelota Vázquez de nueva cuenta Pato Salas deja entrar la bola tiene el control de la número 5 extiende por izquierda para el cabecita Rodríguez este puede encarar para Pato Salas la pelota atrás para el cabecita pero la cobertura fue buena por parte de González se pierde la oportunidad para los águilas si intentaban justo cuando señalábamos ese sector de la izquierda armar la jugada entre Pato Salas y el cabecita Jonathan Rodríguez sin embargo en el servicio que intentó el casaca 214 terminó siendo corto y bueno vino el despeje y no olviden que al terminar este partido tendremos Chivas contra León categoría sub 23 así que no se despeguen de esta doble cartelera que la pantalla de aficionados y la tecnología de Si You Play llevará para todos ustedes de momento América y Tigres siguen empatados a un gol la posesión cruzando el Ecuador del terreno de juego para los regiomontanos ahora regresan la número 5 a su territorio González hace la mague se quita la marca del Mozumbito de encima toca atrás con el guardamete este levanta el globo aerostático el testarazo es por parte de Acevedo busca la ubicación de Santana a este le va apretando el pelón Lara la bola ya con Palestina se ofrece para darle salida a Miguel Ángel Vázquez también se va acercando Isco Ramírez mantiene su parado el cuadro regiomontano por instantes parecía visualizarse desde esta panorámica una línea de 5 con Mariscal instalado como lateral o carrilero mejor dicho por izquierda y pasar a Ordoñez como central por izquierda en esa tripleta pero se va soltando de a poco aquí el Mozumbito tres cuartos de cancha el Mozumbito no le permiten darse la vuelta de cara al arco al dorsal número 210 se le queda la pelota se termina resbalando Isco pide una infracción aquí está el Cabecita Rodríguez este se puede animar termina haciendo la labor de recuperación Cabecita Cabecita con la opción de ir a portería viene Cabecita iba enganchando metiéndose como en videojuego en esa zona de la frontal del área sin embargo su disparo se va desviado aquí la repetición como el rebote lo pelea el uruguayo se quita uno va por el segundo entra al área y ahí cuando sacaba el derechazo me parece hay un desvío aunque ya se levanta también el jugador de las Águilas de la América que estaba pidiendo una infracción en la barrida anterior así que Brandon todo se va a reanudar en tiros de esquina para las Águilas de la América que buena vista Alejandro habrá tiro de esquina entonces para las Águilas 57 minutos y van a mandar a 2, 3, 4 y hasta 5 para tratar de atacar la pelota uno por uno quien irá a cobrar por izquierda el cobrador oficial está en el banquillo hablando de Cariel Campos vamos a ver quien gestiona el cobro desde la esquina Isco Ramírez ya de pie es el que pedía la la falta en 3 cuartos de cancha y observamos la repetición de el gol la tendremos un poco más adelante de momento se va a realizar el tiro de esquina ya se ha perdido en varios instantes aunque la falta o mejor dicho el tiro de esquina fue hace 30, 40 segundos el árbitro se ha tardado en reanudar las acciones hablamos de Martín Molina pero por fin vendrá el cobro de las águilas de la América tiro de esquina entonces por izquierda son 5 elementos dentro del área defensiva de los Tigres dos más que se esperan sobre el perímetro del área es Bruce Elmes y también Sebastián Martínez reparten responsabilidades en el área los regiomontanos dialoga el cancerbero delgado pero no sé qué espera el árbitro central parece que viene una modificación o la va a aguantar dice que cobren así que buena la pelota por todo el área defensiva de Tigres ahí está el testarazo doble contacto que se debería venir todavía Sebastián Martínez se mantiene dentro del área la pelota que respira en la frontal y sale el cuadro de Tigres que dirige Hernán Elizondo Dagoberto Espinosa no puede hacer un buen control se le extiende la pelota por izquierda y ahora tiene que bajar a hacer la labor defensiva buena cobertura por parte de Dago Espinosa termina tocando atrás con Leonardo Palestina y este por izquierda para la ubicación de Franco Rosano Vázquez y este para el pelón por derecha Dago Espinosa pero le pica el Mozumbito y van a buscar la velocidad del número 30 al final es de Pato Salas Pato Salas buscaba por el encontronazo con el central por derecha hablando de González termina tomando y maniobrando la número 5 Prieto camiseta número 204 se van animando por derecha los Reggio Montanos la pelota que le va a rebotar a Franco Rosano el esférico que respira dentro del área de las Águilas mueven por derecha Acevedo dejan atrás aquí se puede animar Prieto hace el enganche Prieto pero que buena cobertura por parte de Disco Ramírez que además de tener muy buena creación de juego también aquí levanta la mano para la parte defensiva y extiende por derecha para el Mozumbito Martínez que levante el centro la pelota dramáticamente ahí va hacia la ubicación de la portería de los Reggio Montanos pero se estira Delgado y ahoga ahoga el grito de gol Alejandro Vaz si con mucha suerte el cuadro de Tigres ante el desvío le alcanzó a Delgado para regresar cuando ya se estaba lanzando hacia su derecha tras el disparo del Mozumbito hubo desvío por parte de Omar Reynoso y bueno la pelota cambia de dirección pero excelente insistimos la reacción por parte de Arturo Delgado se le niega se le niega el segundo a las Águilas de la América Sebastián Martínez a este le va a caer Sánchez y tocan atrás con Emilio Lara Vázquez Isco Ramírez ofrece por izquierda para Franco Rosano este tiene espacio tiene profundidad Franco Rosano no se anima a ir por la parte exterior de la cancha termina tocando con el Mozumbito este busca al cabecita Rodríguez el testarazo es bueno en defensa de Reynoso la bola que va sacando en esa zona el cuadro que dirige Hernán Elizondo se va metiendo Isco Ramírez la buscaba hacer de magia Isco camiseta número 210 de las Águilas busca salir el cuadro Regiomontano en esa zona primer cuarto de la cancha pero desarman antes de llegar al Ecuador del terreno de juego a Santana la posesión ahora le pertenece a Sebastián Martínez y Martínez con parte interna para Dago Espinoza estuvo cerca de hacer conexión en esa zona por parte del camiseta número 198 hablando de Sánchez Martínez Mozumbito enrosca la número 5 Mozumbito buscaba a Bruce el Mesmar y Dago Espinoza ahora si se va a animar Dago Espinoza en busca de Pato Salas el rechace es defensivo y ahí está la ubicación del media punta o ya media punta el Mozumbito Martínez quien ha dejado al frente a Jonathan Rodríguez y a Pato Salas si me gusta me gusta la función del Mozumbito tiene buenas cualidades para recibir la pelota para aguantar de espalda al marco para darse la vuelta e intentar habilitar algún compañero y es justo ahora donde está jugando detrás de de Pato Salas ya no acompañándolo puntualmente dentro del área y justo ahora viene el Mozumbito Mozumbito para el Cabecita Rodríguez parecía que se pasaba González en ese rebote todavía va a rescatar Jonathan Rodríguez en la arista de la izquierda Isco Ramírez parecía que venía con el servicio termina tocando atrás con Franco Rosano este puede levantar la pelota por los aires de la caja defensiva de Tigres van moviendo hacia la zona central Sebastián Martínez hace la maga a Dago Espinosa le sale a Dago Espinosa de Espinosa por derecha para Bruce el mes mal y que buscaba el servicio con derecha pero la cobertura es buena de Ordóñez le quita la posibilidad a lo que podría venir en un disparo del Mozumbito y salen a toda velocidad por izquierda los requimontanos explotando la velocidad por la zona de la izquierda Sánchez hace el enganche Sánchez pero le puntea Sebastián Martínez habrá movimiento de manos para los Tigres en 64 casi de juego Sí, ahí Kevin Mariscal quería meterse hasta la cocina sin embargo excelente el cruce defensivo de las Águilas de la América y aquí revivimos la repetición de este tiro centro que sacaba el Mozumbito hay desvío en la saga defensiva de Tigres pero bueno milagrosamente Arturo Delgado puede recomponer el camino lanzarse y evitar lo que sería el segundo gol para la causa americanista Ahora en ese movimiento del central en ese desvío tras el intento de servicio del Mozumbito Martínez tú desde mi punto de vista creo que también tiene cierta responsabilidad el central por izquierda Aguilar porque si vas a rechazar mete tal vez la pierna bien no la metas medio de forma endeble para generar un desvío Sí, sin duda alguna pero bueno finalmente pudieron rescatar la jugada y recordarle a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de See You Play y del canal de aficionados que nuestra próxima transmisión será la jornada 12 categoría sub 23 clásico nacional señores Chivas contra América 16 de marzo 9 de la mañana por acá los esperamos qué partidito se nos viene posterior a este el Chivas León y en unos días el clásico nacional sub 23 para que estén muy pendientes a las redes sociales de aficionados puntualizando el día preciso la hora para que pongan sus alarmas cuando tiene jugada de táctica fija por izquierda el cuadro Reggio Montano que nadie se mueve en cuapa todos listos para el cobro por izquierda son cinco elementos los que van a tratar de ser contacto con la pelota de cara al arco levantan la bola en primera instancia rechaza el cabecita Rodríguez de nueva cuenta vuelven a poner la bola al frente le va a quedar a Sánchez qué buen control de Sánchez con parte interna extiende la posibilidad por izquierda el servicio que se venía de los Reggio Montanos termina siendo rechazado en esa zona Sánchez sigue escondiendo la pelota de los que más quieren de los que más intentan por parte de los visitantes pero se termina ahogando en esa línea final del campo ya vemos también por izquierda una de las modificaciones que generó Tigres Kenneth Jaime Dorsal número 193 que ahora vemos en pantalla estuvo en Atlético Morelia sobre la liga de expansión en ciertos pasajes me parece que fue el clausura 2022 cuando se ubicó Kenneth Jaime ahora ya instalado en la parte izquierda de la estructura defensiva de los de Hernán Elizondo mandan la bola al frente aquí Rodríguez busca Miguel Ángel Vázquez se queda en el camino tocan atrás los Reggio Montanos y recuperan los dirigidos por Hernán Elizondo Prieto por derecha Rinosso de primera intención al frente buscaban a Prieto termina bajando Miguel Ángel Vázquez quien se había mandado al frente ahora Sebastián Martínez proyecta por toda la avenida central la pelota que se le esfuma se ha apagado un poco la inercia de lo que fue el arranque de la segunda mitad si sin duda alguna Brandon han bajado las revoluciones en este partido que sigue empatado uno a uno entre Tigres y Águilas ya nos compartías modificaciones por parte de la visita yo me imagino que ahora Diego Cervantes no debe de tardar más justo ya se ve un jugador en la línea de Kyle Brandon para realizar la primera modificación que será importante para buscar el gol de la victoria para las Águilas de la América veremos veremos de quien se trata el que abandona será Pato Salas así que Pato Salas se va y ya lo confirmaremos a continuación quien entra si en unos instantes lo confirmamos próximos encuentros Chivas contra América ya los decíamos invitados todos para el próximo fin de semana vivamos el clásico nacional aquí a través de aficionados con la tecnología de C-U-Play para la 13 América recibe al conjunto de Atlético San Luis y en la jornada 14 tendrá que visitar la comarca lagunera para enfrentarse al conjunto de Santos ya se van a derrotar las acciones con saque lateral de manos mueven entonces en tres cuartos de cancha los regiomontanos mandan la bola al frente sobre el perímetro del área aparece Miguel Ángel Vázquez para hacer ese contacto y el rechazo en defensiva cuando buscaban a Santana en esa zona despeje nuevamente de Miguel Ángel Vázquez van en busca de Román Martínez la pelota que es rechazada por esa avenida central parecía que Dago Espinosa podía tomar control de la pelota pero la recuperación es buena por parte del dorsal número 203 hablando de Bernardo Parra ofrecen por izquierda para Kenneth Jaime y este para Sánchez de Taquito buscaba Sánchez número 198 Kenneth ahora el 193 Jaime al frente Bernardo Parra atrás de seguridad con el 185 González y este le va a dar la vuelta por derecha para Manuel Aguilar Reynoso traza al frente aquí la aparición del número 190 Karel Campos ubicado por la zona de la izquierda avanza Sánchez puede encarar en este sector se van animando los regiomontanos Santana buscaba intentaba en esa zona Bernardo Parra ahora levanta la bola entre Isco y Brusel Mesmari la bola ya con Sánchez este con cabeza levantada tres dedos para la ubicación de Santana termina interceptando de buena forma el balón Sebastián Martínez si no hay precisión en cuanto recupera la pelota América o Tigres realmente no no vemos una posibilidad real de poder llegar a línea de fondo intentar mandar un servicio a buscar el forcejeo dentro del área un disparo fuera de la misma y eso ha hecho que el partido entre en este trance donde se anulan prácticamente ambos conjuntos ya modifican tanto Hernán Elizondo como por supuesto Diego Cervantes así que esperemos que las modificaciones ya decías Campos ya está en la cancha un jugador que normalmente es titular y que hoy tiene que venir desde la banca a buscar ser solución del partido y tratar de darle los tres puntos a las Águilas de la América los volvemos a invitar para que al terminar este encuentro no se pierdan el Chivas contra León sub 23 a través de esta misma pantalla la pantalla de aficionados huele el esférico Sebastián Martínez extiende por izquierda la posibilidad para Franco Rosano Sebastián Martínez ahora pide la bola a Karel Campos tocan atrás con el pelón Emilio Lara Dagoberto Espinosa ahora late el corazón del terreno de juego en 70 minutos uno por uno nos mantenemos el respirar de la pelota con Karel Campos aquí está Karel levanta la cara va con el cabecita pero la tiene Atenas A del guardameta delgado de nueva cuenta estuvo muy cerca Jonathan Rodríguez después de muchos pero muchos minutos América vuelve a ilvanar varios toques terminar filtrando el esférico buscando alguien dentro del área sin embargo el servicio termina siendo muy largo pero bueno esperemos que con los cambios estas águilas de la América puedan reaccionar y tener mayor posibilidad de encontrar el gol del descuento y aquí viene el cuadro Reggio Montano que recupera la bola ofrece por izquierda Kenneth Jaime este se puede animar prefiere ir con Sánchez uno de los que más quiere de los que más trae confianza en estos instantes la bola ya con Elmes Mari y este tiene muchísima verticalidad Elmes Mari explota la velocidad por derecha se quieba Aguilar viene Bruce entrando al área Elmes Mari Elmes Mari pisa el freno de mano pero la pelota que se le escapa por la línea final del campo al final se terminó ahogando Elmes Mari y ahora la producción nos manda la repetición de este pase filtrado y ahora decías que en el campo buscaba la posibilidad con el cabecita Rodríguez sin embargo es muy larga la intención y ya reanudan las acciones con el saque desde propia puerta para los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León mueve los de la U por derecha Reynoso levantaba la pelota la número 5 que termina abandonando el rectángulo de emociones será movimiento de manos casi en el segundo cuarto de la cancha en referencia a la ofensiva regiomontana Sebastián Martínez busca quedarse con la posesión en tres cuartos despeja Tigres la bola ya con el cancerbero Leonardo Palestina y van a ir por derecha para Dagoberto Espinosa le pide la pelota el bosumbito Martínez sin embargo van por la zona interior Bruce Elmes Mari atrás va tocando América mueve por izquierda Miguel Ángel Vázquez se le muestra Karel Campos aquí Karel recepciona con dos básicamente en la espalda Karel Campos parecía que iba atrás Karel Campos amaga se quita uno de encima toca con Isco Ramírez le pide la bola Dagoberto Espinosa por la zona de la derecha Karel Campos ahora buscaba Bruce Elmes Mari termina siendo ya posesión para los regiomontanos que buscan Ilvanar una serie de pases por la avenida central mandan a correr al frente a Santana termina siendo buena cobertura por Miguel Ángel Vázquez aquí Vázquez en el controlazo con Bernardo Parra y Vázquez irá atrás con Leonardo Palestina tiene la ubicación de Franco Rosano se le muestra Isco Ramírez Mozumbito van en busca de la velocidad de Román Martínez sin embargo el corte es bueno en defensa Franco Rosano le hace le puntean en el esférico Franco Rosano piden una falta el aro y te lo dice que sigan las acciones la bola con los regiomontanos en tres cuartos de cancha Sánchez ofrece atrás para Bernardo Parra y este por izquierda para Kenneth Jaime Sánchez va picando el espacio Sánchez ante la marca del pelón Lara Sánchez busca en esa arista de la izquierda aguanta el forcejeo del pelón Emilio Lara y está cometiendo una falta el dorsal número 23 de América si ahí el capitán Emilio Lara termina en pujones derribando al elemento en ataque de los tígeres y bueno atento el árbitro Martín Molina estaba muy cerca de la acción marca de inmediato la jugada ya da la señalización de que bueno hasta que el pite van a poder poner ese servicio dentro del área así que estas tienen que ser interesantes Brandon si es que tígeres quiere encontrar al menos una de cara al cierre del partido para buscar la victoria que nadie se mueve en cuapa todos listos para este cobro jugada de peligro levanta la mano Kenneth Jaime gestionando jugada prefabricada vuela la pelota hay contacto pero en segunda instancia pique y se va y será tiro de esquina muy clara la señal del árbitro central y bueno los próximos encuentros de tígeres jornada 12 recibe a Mazatlán en la 13 visita a los camoteros del Puebla y en la 14 se enfrenta a una de las canteras más importantes del fútbol mexicano hablamos de los tuzos del Pachuca así que calendario me parece accesible para el cuadro felino esperando que el día de hoy no se le vaya el resultado en su visita a Cuapa si totalmente de acuerdo en tu comentario no tanto así para América cuando vuela la pelota en primer post el rechace es del cabecita aquí Bruce el Mesmari va esperando a Isco Ramírez el servicio es un poco largo termina rechazando desde esa zona pero le cometen una infracción y van a pintar de amarillo a uno de los jugadores de los regiomontanos no se si es reinoso ahora lo estaremos confirmando se va a ubicar por la zona de la izquierda es Kenneth Jaime justamente quien iba hacia esa zona o hacia esa misma marea o más bien hacia esa zona lo llevó la marea si correcto y bueno ahí este elemento que ingresara para la parte complementaria Kenneth Jaime ya está pintado de amarillo después de pues cortar el avance que prometía de alguna manera para las aulas de la América Dago Espinosa va al espacio en busca de Karel Campos Karel Campos llega a la cita con la pelota Bruce el Mesmari pisa la número 5 una serie de caricias a la redonda la bola con Karel este para el pelón y ahora Miguel Ángel Vázquez se va animando América por izquierda Isco Ramírez levanta la cara Isco en el cambio de juego para la ubicación de Dagoberto Espinosa este busca al espacio a Bruce el Mesmari pero el dorsal número 196 se termina resbalando y el servicio se va por el fondo si todo termina en saque de meta para Tigres mala suerte por parte de las aulas de la América y ya Rigoberto había mandado un buen servicio por sector de la derecha pero cuando intentaba llegar al mismo Bruce el Mesmari termina resbalando en esa zona de la cancha y todo va a terminar con saque de meta que justo ahora realiza Arturo Delgado el testarazo en defensa es de Sebastián Martínez toma la número 5 el cuadro Reggio Montano Ramos proyecta al frente ahí está el fildeo por parte del Cancerbero la tiene Leonardo Palestina y mueve por izquierda para Karel Campos este se resbala en la zona de seguridad le deja la pelota a los Reggio Montanos que dirige Hernán Elizondo ahora por la avenida central ahí está el 195 Rodrigo Ramos uno de los recién ingresados mueve la bola por izquierda para Kenneth Jaime este para Sánchez le respete el esfuerzo a Kenneth va a llegar Kenneth Jaime pero la barrida es estupenda precisa quirúrgica por parte del pelone Emilio Olara la bola que ahora ya se mantiene en el medio campo aquí la reiteración de la última acción en ofensiva la proyección al frente en busca de Santana termina saliendo de buena forma Leonardo Palestina ahora rechaza Miguel Ángel Vázquez la bola está en posesión de Reynoso Ramos ha entrado con muy buena inercia Ramos pero aquí termina cometiendo una infracción sobre Sebastián Martínez se prepara una modificación más de América Alejandro Abad si ya vemos a un elemento en la línea lateral justo ahora se va a llevar a cabo el cambio ya sale bueno apenas va a ingresar el jugador ahora lo hace no alcanzamos a ver quién abandonó la cancha pero bueno en unos minutos más les confirmamos el cambio de las Águilas de la América que bueno Diego Cervantes sigue buscando la posibilidad de mover sus fichas para intentar dar la vuelta al marcador recuerden nuestras redes sociales arroba aficionados MX y arroba si you play oficial para que nos sigan por supuesto y estén atentos de lo que serán los próximos eventos que tendremos para todos ustedes de esta categoría sub 23 de la liga MX así que serán un par de cambios Brandon los que realice Diego Cervantes con las Águilas de la América va hacia la línea imaginaria Dagoberto Espinosa y que también nos manden saludos la gente que estaremos leyendo sus comentarios a quién apoyan cómo creen que quede el marcador final le quedan poco más de 10 minutos más lo que ponga pues de agregado el árbitro al tiempo que al parecer será Dani Blanco quien se ubique por la zona de la derecha en sustitución por Dagoberto Espinosa y otra modificación más en su esquema por la parcela de la izquierda ya estaremos comentando quién está ubicado cuando vemos Karel Campos con el dorsal número 190 que en un inicio entró por la zona o el sector de la izquierda y ahora trata de desarrollar o tratará mejor dicho de desarrollar el ataque de las Águilas en tres cuartos de cancha por derecha la bola con Palestina este para Dani Blanco camiseta número 187 atrás con Leonardo Fabio Palestina Karel Campos mete el cuerpo deja pasar al lateral izquierdo que ya está amonestado Kenneth Jaime el Mozumbito Martínez buscaba de espaldas al arco quitarse la marca de Aguilar pero la bola se escapa por la lateral habrá movimiento de manos que pondrá de nueva cuenta en marcha Kenneth Jaime aquí aparece el número 199 de Tigres otro de los que ingresó Diego Ojeda 199 corrijo por parte de los de Hernán Elizondo como uno de los estiletes deja a Sánchez de los que más ha intentado sobre todo en la banda de la izquierda queriendo ganarle la espalda al pelón Lara la proyección al frente la cobertura es buena de Aguilar y será movimiento de manos si minutos de trámite que hemos vivido en estos últimos instantes ya con varias modificaciones por parte de ambos conjuntos y le recordamos por supuesto que al terminar este partido tendremos el Chivas desde Verde Valle enfrentando al conjunto de los Esmeraldas de León otro platillo otra gran función que usted vivirá aquí a través de aficionados con la tecnología de Ciuplay así que los esperamos para que se queden se queden atentos y en cuanto termine este partido nos acompañen en el Chivas contra León esta galaxia llamada fútbol nos tiene otros 90 minutos más así que bien lo comentas bien lo anotas no se vayan a despegar de la pantalla que ya se viene el Chivas contra León levanta la bola Tigres Ramos con Parra aquí la bola con el número 203 busca la ubicación del 199 Ojeda hace buen control ofrece la pelota en tres cuartos de cancha busca desarrollar un ataque más el cuadro Reggio Montano van por derecha levanta la pelota segunda instancia en busca de Ojeda pero la bola que se escapa por la línea final parecía que se quedaba blanco pero al final no llega ni siquiera el servicio pues ya no me parece un mal negocio para Tigres el llevarse el empatito viene una ya lo decíamos compartimos los próximos encuentros del conjunto felino y bueno un empate contra las aiglas no sería mal me parece que a quien no le beneficiaría tanto sería al conjunto americanista sobre todo insistimos por la parte de venir de un 7 a 3 contra Atlas de que encontraras el gol de que trates de llegar de buena manera al clásico nacional y bueno este empate si es que se consuma Brandon creo que dejaría un poco de dudas en el esceno americanista si y ya bueno checando la última victoria que tiene Tigres en el clausura 2024 fue en la jornada 5 contra los Pumas justamente un equipo de la capital es lo es la última victoria porque luego tienen el empate a 1 contra Santos la derrota contra Cruz Azul caen contra Atlas el empate a Juárez bueno contra Juárez mejor dicho y al final bueno en la última jornada número 10 contra Toluca los Diablos Rojos al tiempo que la bandera número o el bandera número 2 mejor dicho Carlos Alberto Rojas levanta levanta su su trapo para señalar que hay posición inadecuada de América siguen mandando latigazos al frente en busca de la velocidad del cabecita Rodríguez no lo han logrado encontrar y las que lograron conectar con él atajó de buena forma delgado buscaban por la zona interior avanzaba Ojeda lo hacía también Ramos quien hace aquí la labor es Bernardo Parra Acevedo aquí Parra Acevedo le van pidiendo la pelota al frente y ojo aquí puede aparecer un interesante metido en el servicio pero hay un desvío tiro de esquina por derecha para los regiomontanos últimos minutos Brandon de posesión de la pelota del conjunto visitante sin embargo de forma irrelevante intrascendente porque no han podido generar real peligro a la cabaña defendida por Leonardo Palestina esperamos a ver si en este tipo de jugadas a balón detenido pueden generar la del descuento buena la pelota en primer poste que atajadón que atajadón por parte del guardameta Palestina sublime ahí está el remate testarazo seco a bote pronto pero Palestina una mano haciéndose grande gigante para salvar a las águilas de la caída de su marco buena la pelota en segunda instancia todavía Vázquez dejaba entrar la bola Karel Campos ahora buscaba salir por derecha jugada de peligro de a poco se iban acercando los regiomontanos tratan de llevarse el botín a casa y mandan a correr al cabecita Rodríguez este iba a llegar a la cita con la pelota pero el buen timing del guardameta termina despejando y manda la bola por los aires y ya la tiene atenazada Palestina se agitaron los últimos instantes del partido Alejandro Abad si destacamos por supuesto el atajadón o los atajadones de Arturo Delgado en la primera mitad no podemos pasar como desapercibido este gran pues aparición de Leonardo Palestina que esa pelota iba para adentro Brandon y terminó metiéndole la manota para evitar que Tigres estuviera ya en este momento con ventaja de 2 a 1 en el partido y parece que eso activó América en estos últimos instantes Tigres había intentado más en los últimos al menos 10 minutos de juego manda la bola al frente buscan hacer ahí un cañito termina siendo la cobertura Reynoso se animan los dos y eso es bueno ojalá que tengamos algún golecito más en estos 90 minutos que seguramente serán como 94 95 por lo que se ha perdido viene la pelota por izquierda tratan de meter el servicio pero el corte es bueno y me parece que hay tiro de esquina por izquierda para las águilas y si la la repetición que nos banda la producción en estos instantes buscando justamente entender esta última jugada donde América con el taquito del Mozumbito buscaba sorprender pero excelente la labor defensiva de la última línea de Tigres para mandar todo al tiro de esquina y bueno ahora ya viene el conjunto visitante Brandon con la pelota controlada Sebastián Martínez controla pisa la bola y ofrece para el Mozumbito Román a este se le muestra el cabecita la pelota al espacio para el cabecita no sé si marcó posición adelantado simple y sencillamente no llegaba Jonathan Rodríguez y es por eso que no hace el esfuerzo por reencontrarse con la número 5 de frente al marco pero me ha gustado más el Mozumbito Martínez fungiendo detrás de los atacantes tiene buena visión de campo buen toque ya ha intentado este par de jugadas con pase filtrado hacia Jonathan Rodríguez no le ha salido pero mira quien lo intenta puede encontrar recompensa hay aún un poco más de 2 minutos en el tiempo regular y me parece que para esta parte complementaria si tendrá que agregar al menos 3 minutos debido a que se han hecho varios cambios y ha habido algunas detenciones del partido como tal ahora marca la falta Martínez Molina ahí le deja la pierna Dani Blanco al atacante Reggio Montano hablando de Sánchez dorsal número 198 que se ha mandado un partidazo yo creo que yo pondría yo creo que yo pondría a Sánchez y al guardameta delgado como los dos mejores jugadores de Tigres y por parte de América el Mozumbito Martínez y me parece que Bruce el Mesmari también yo también ahí sumaría a Palestina porque si no fuera por ese atajadón estaría perdiendo en este momento el partido el conjunto felino así que todo se va a restaurar con pelota detenida para los Tigres huele a peligro Brandon huele a peligro ahí está como diría las notas de esa canción así que jugada de táctica fija tres elementos al muro defensivo todos expectantes en cuapa 88 de juego Parra cerca de la pelota por izquierda la opción de Sánchez van a buscar al 198 aquí Sánchez cerca de la número 5 levanta la pelota al segundo poste y esta que se escapa y quiere salir a América a toda velocidad pero el servicio no es bueno por parte de Leo Palestina sin embargo el árbitro dice que lo tiene que volver a gestionar y lo seguimos invitando en nuestra próxima transmisión jornada 12 de esta categoría sub 23 Chivas desde Verde Valle recibe a las Águilas de la América 16 de marzo 9 de la mañana por esta misma pantalla aficionados y con la tecnología de Siyu Play vaya que los esperamos la próxima semana en el gran clásico nacional ya cerca del minuto 90 Brandon y me parece que América ha hecho lo suficiente los primeros 25 minutos para encontrar el gol de la ventaja pero Tigres está cerrando de mejor forma el partido buscaba hacerse con la posición de la pelota el Bosumito Martínez si de a poco comienza a enfriar las cosas del cuadro regiomontano pero América se quiere animar a quedarse con los tres puntos para la tabla general ahora mismo se encuentran en la última posición de la clasificación general sin embargo el envión anímico que tuvieron contra los rojinegros del Atlas ya se destapó la parte ofensiva y eso es importante para el Diego el equipo que dirige Diego Alberto Cervantes mueven por derecha para Acevedo tocan atrás tres cuartos de cancha se puede animar de aquí ¡pala! el palpitar de la pelota termina estrellándose el horario horizontal de la cabaña de Palestina me parece que hay desvío Brandon porque se le mueve la pelota terriblemente a Palestina es por eso que ya se queda estoico se queda detenido porque sabe que no iba a llegar a ese grande disparo del atacante de los Tigres pero otra vez ya al 90 ahora sí vuelve a tocar la puerta del conjunto felino y a centímetros es más a milímetros de encontrar el segundo para la visita y ahora sí buscan a Jonathan Rodríguez cabecita con la opción de la zurda cabecita puede impactar pero le hace la doble cobertura en esa zona tanto González como Reynoso le quitan lo desarman y esa primera que llegó para el cabecita en la parte complementaria se le termina espumando y aquí la repetición alcanzo a ver hay un no no fíjate la pelota no termina por impactar pero bueno hace un extraño va bajando no lo suficiente termina pegando en el traveseño de Palestina y se salvan las águilas de la América Brandon tendremos un cierre trepidante de estos ya 91 minutos de tiempo corrido no bueno cae ese y que se termine el partido al 91 si claro no no hubiera sido un golazo un tremendo golazo por parte de los Tigres que tiene la posesión de la pelota cruzando el Ecuador de la cancha ahora ya en propio campo van a buscar a Kenneth Jaime y aquí va a apretar Cariel Campos la bola va en busca de Kenneth Jaime este deja entrar la pelota puede buscar un servicio en busca de Ojeda aquí está Kenneth Jaime hace el enganche se mete Kenneth Jaime todo bien en una segunda instancia Miguel Ángel Vázquez aparece para pues de alguna forma reactivar el sistema defensivo luego de que ya se habían quitado a Lara y en esa zona también a Blanco los regiomontanos sigue con la posición de la pelota Sánchez una vez más al frente arrastra la número 5 Ramos levanta la cara y ofrece la pelota por derecha para Reynoso Reynoso aquí este es el que se animó de media distancia terminan tocando atrás me parece que es Luna otro de los que recién ingresó levanta la bola Aguilar para Kenneth Jaime aquí está Kenneth la pelota que se pasa por todo el área y allá va en busca de la número 5 Leo Palestina pero habrá me parece que tiro de esquina no es lo que indica Luis Javier Zamor el bandera número 1 que será saque desde la meta para las Águilas increíble lo de Tigres ella tuvo al menos 2 para llevarse la victoria en este cierre de partido esta última gran servicio por sector de la izquierda retrasan la pelota pero el contacto del jugador de Tigres no fue el correcto la termina mandando muy desviada y me parece que el empate le va a saber agridulce a ambas instituciones porque tanto Tigres como Águilas tuvieron al menos una muy clara Brandon para tener el gol de la victoria sí creo que han hecho todo para no irse con empate ambas instituciones Karel Campos con la posición de la pelota Mozumbito se le alarga el control Dani Blanco ante la presión por parte de Sánchez que insisto ha dado un partidazo este pareciera que no se cansa tiene 3 pulmones Sánchez 3 cuartos de cancha Isco Ramírez le da la vuelta la rotonda gira en 360 grados y ofrece la pelota por izquierda 3 que esperan servicio dentro del área tendrían que meter el centro aquí va Rosano animarse Rosano mete el centro pero la descuelga de los aires delgado una vez más ya se fueron 3 minutos de tiempo adicional el árbitro observa su cronómetro Martín Molina y parece ser que nos iremos tablas como dijo el carpintero Brandon porque esto sigue 1 a 1 y le quedarán pocos instantes al partido buen encuentro entretenido pero sí me parece que pasó por varios baches a lo largo de los 90 minutos Isco Ramírez Isco Ramírez mantiene el respirar de la pelota en sus pies Isco por izquierda se van animando las águilas le puede pegar de aquí en el fondo una vez más delgado gran gran disparo de Karen el campo me parece quien saca el derechazo se fue elevando la pelota después baja de forma increíble y ahí está el manotazo de Arturo Delgado para mandar todo a tiro de esquina ya se fueron cuatro de tiempo agregado y el árbitro dará oportunidad para este cobro de tiro de esquina por la banda de la derecha parecía que lo ganaban las águilas en ese disparo habrá tiro de esquina por izquierda que nadie se mueva todos expectantes en cuapa allá va a volar a la pelota entrega el pase de abordaje el balón para volar por los aires huele el esférico allá va el segundo palo parecía que venía el impacto por parte de Miguel Ángel Vázquez la bola que se mantiene aquí le van a dar vuelta ahora por derecha puede sacar servicio toda América espera remate la pelota que se mantiene el árbitro dice que sigan las acciones se sigue agitando las emociones y el árbitro en este instante indica que el partido no va más uno a uno damas y caballeros uno a uno entre águilas y tigres Alejandro Abad si fueron cinco minutotes de agregado sin embargo aunque se vivieron emociones en ambas áreas no logró caer el de la ventaja así que en Cuapa termina este partido uno a uno vamos a revivir antes de ir a la pausa Brandon los mejores momentos del partido así caía la primera anotación pero